Me he despertado súper tarde ¿Por qué? No sé, mi cuerpo necesitaría descansar Pero ahora tengo que hacer todo En modo turbo En modo turbo En modo automático Hostia, ¿por qué me he despertado tan tarde? Ay, madre Si alguna vez hago un libro de recetas o algo así Este desayuno va a ser la receta principal Han sacado en el mercado una crema de cacahuete Pero con trocitos En plan Con trozos De cacahuete Libro Y desayuno Imprescindible Para mí Se acabó ¿En serio? No ¿Por qué? Tengo que echar gasolina ¿Llegó? Voy a echar bucegas Has puesto tú esta música, ¿verdad? Miriki Chance ¿Has sacado una canción nueva? Sí ¿Qué la hiciste, no? Trouble Man No sé si la he escuchado La siguiente de esta es esa La siguiente de esta Ya estaré atiendo Check it out Vale Me gusta pero para momentos como Hombre, este momento es chill Este momento estrecha así Luego para sentadilla se cambia Para sentadilla pon Eminem o algo así O Metallica Sí, lo de El pre-entreno ese de Go Primal Bueno, nos pillamos ¿Lo esperamos? Sí, sí Sí, es un poco para que te quede un poco más Ya, yo tengo el pelo Ya 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 Ahora vamos a hacer la tortura, la tortura del back squat y el front squat ¿Son? ¿Entonces lo tenemos hecho? Dilo al WIC ¿Cómo es el squat? 3x3, back squat, 78% ¿Cuál es? 3x3, 5x3 y front squat al 80% ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Hoy pesa, beca, hoy pesa. El chosel. Hoy pesa. Y el jose corriendo. Se tira. Se tira. Se tira. ¡Hala! ¡Que me lo tiras! ¡Eh! ¡Ripo! Eso es doping tecnológico. ¿Cómo? Doping tecnológico. Tú vas a correr de salta, ¿no? No, pero con las medcon. Mi fastia no quiere hacer eso. No, voy a... Una ronda a correr, una bici. ¡No, alba! ¡Que aún no... 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 Una a correr, una bici! Este WOD es for fun. ¡Que aún no... 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 ¡Era un mí todo el rato! ¡Como no parar! Es el primer gol que tengo buena gestión del Hafton Wolfe. 0,1. Hafton Wolfe 0,1. Venga Nico. La triatleta, cabrona, son ratas y la primera. Hay que aprovechar en lo que uno puede aprovechar, no con los otros. Va, pero yo te he visto que ha saltado bien, eh. A la comba. Venga, va. Bien, 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 bien. Los últimos dobles han ido muy bien. Velocidad. Velocidad, Pablo. No hay que meter nunca más. Venga, ¿cómo piensas? ¿Has visto The Couch? Nada, The Couch. A ver, ¿qué más? Déjame lo puedes ver. No me ha gustado este par. No, mejor el Tabata. Vs y Taps y Hollow Hall. No, no, no. Toast to bar. Toast to bar. Toast to bar en directos. Yo no sé hacer los estrictos, eh, muy bien. Eh, hall, L-sit hall, L-sit hall. Esta, esta. Esta está muy bien. Vale, a ver, ¿qué vamos a hacer? Eh, uves, eso fijo. Alternas y normales. Eh, normales, ¿no? Sin tocar suelo. Sin tocar suelo, claro. Hombre, con veneno. Vale. Y luego un hall, un hall. Un hall, un hall. O hall, un hall, vale. Yo puedo hacer en el L-sit hall, sí. Pero 20 segundos, Uves y Taps, 10 follow o 10 descanso. No, 10 descanso, 20 follow. Necesidad al nivel 6. Estamos en el 1. Vale. Te la meto en... ¿Qué pasa? Sí, me voy a poner el ancho. Pues ahí también, es como que antes de colocarte tienes que pensar. No me ha gustado. No me ha gustado. No me había acordado de que tenía esto. Literal que he hecho esto en 7 minutos por la mañana en casa, en mi mañana frenética. Y no me ha dado tiempo a hacer nada, ni de arroz, ni de pasta, ni de patatas. Así que he cogido esto y tiraré de tortitas de arroz. Estoy contenta con el WOD, pero más que... A ver, en general, el WOD en papel, una vez lo he leído, digo, vale. Este WOD no me va... no suelo petar mucho de hombro. Así que, bueno. Y además era un WOD de semana de descarga bastante... De ritmo, de seguir todo el rato y hacer todas las rondas más o menos igual. Pero de lo que estoy contenta es de haber hecho 300 dobles y 2000 metros de carrera sin dolor en el pie. Ha pasado... ¿Cuatro semanas? No. ¿Cinco semanas? Creo que mañana hacen cinco semanas, si no seis, de mi trágico incidente con el carrito del Mercadona. Y no había probado a correr. Me dolía mogollón. O sea, es que no podía casi andar. Ya no te digo correr. Y hoy he corrido y la verdad que bastante bien. Así que... Por lo menos eso. Para la competición que tenemos... Nada, en 20 días. En menos de 20 días. Lo podemos tiquear de la lista. Y en general, sensación del WOD buena. La verdad que... Ostras, el WOD del viernes. Y el de hoy. He notado que voy dominando el handstand walk en fatiga. Que, jolín, llegaba de correr y me podía tirar a hacer el handstand walk. Y hacía los ocho metros unbroken todas las veces. Las diez rondas. Y salía del pino, andaba a la cuerda, cogía la cuerda. Y hacía los 30 dobles. No sé. Pues estoy contenta, la verdad. Es ese 0,1 más de cada día. Y está guay ver que empiezas a dominar en fatiga, en medio de un WOD. Que lo haces casi sin pensar. El objetivo es hacer eso con todos los ejercicios gimnásticos. Que por ahora, pues, el handstand walk, los dobles. Pero para el resto sigo teniendo que pararme, mirar a la barra o mirar a las anillas y pensar antes de hacer el ejercicio. El objetivo es poder hacerlo a lo loco, sin pensar. Vale, posición del follow y desde aquí me dejo caer manteniendo el follow y todo el movimiento de entrada de todo el rack. Hasta que llego otra vez al cajón. ¡Gracias! 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 ¡Venga, mantenga la tensión! No se ve una carajo, una carajo, un carajo, porque ya van a cambiar la hora y se va a hacer de noche muy bruto y no me gusta, pero he hecho la clase de gymnastics, success, digamos, success de día. Voy a comerme esto, que antes no me lo he comido, ya he acabado de cenar 9.39, para las 10 quiero estar en la cama con el libro, leer 15-20 minutos y dormirme. Estoy bien, estoy contenta, estoy con ganas de entrenar, me veo bien, obviamente, pues, cosas, muchas cosas, no se me dan bien, pero como que veo, jolín, que es lo guay que tengas aún mucho por mejorar, veo todo lo que me queda por mejorar y en vez de desanimarme digo, guau, que bien que aún tengo todo ese camino por delante. Es como cuando te quedan aún muchos días de vacaciones, pues algo así. Y ahora me voy a lavar los dientes y me voy a ir a cama. Muchas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado le puedes dar like, suscribirte, toda esa cosa y nos vemos en el siguiente, que igual es mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!